... Largaron la décimo cuarta y última carrera en el hipódromo de La Plata sobre 1.200 metros. A la punta la número 4 con medio cuerpo de ventaja sobre la competidora número 7. Abiertas, ganan terreno 10, 13 y 15 por los palos el 9, más atrás el 5 y el 8, a la altura del palo de marcatorio de los 900. Número 4 con pequeña ventaja sobre 7, 10 y 13 que la buscan por fuera. A un cuerpo de estas el 15, a medio cuerpo el 8, más atrás el 5, el 9, el 14, el 1, el 3, llegando a los 600. La lucha por la delantera ahora es entre 7, 10 y 13. Va prevaleciendo la competidora número 10, se sigue aproximando abierta la número 8, más atrás quedan el 5, el 1, el 14, van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. De los palos hacia afuera, 4, 7 y 10, disputando la delantera. Por los palos el 1, desde el fondo el 13 y el 15, que viene muy rápido. Últimos 220 metros. Pasó a la delantera la competidora número 10, que estira ventaja sobre 1, 4 y 15, que acompañadas con el 7, disputan en segundo lugar. Últimos metros, con cómodo accionar en la punta, la competidora número 10 mantiene ventaja sobre la competidora número 1 y 15, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.